El neandertal de Pinilla del Valle usaba mondadientes, el país. Los dos dientes hallados en la Cueva de la Buena Pinta hablan de la vida de un neandertal en la Sierra Madrileña, allá por el Paleolítico Medio. Su cobijo, según las investigaciones de este verano, era el cauce de un río seco techado por la caliza. Son dos muelas contiguas, el segundo y el tercer molar, que evidencian que este madrileño, que pisó la región hace 63.400 años, se limpiaba los restos de comida con palillos mondadientes. Unos surcos entre las caras de contacto de estas muelas, dan testimonio de sus hábitos de higiene dental. De todos ellos ha encontrado restos fósiles el equipo interdisciplinar de 80 personas que trabaja desde hace seis años en los tres yacimientos de Pinilla del Valle, de los que dos son cubiles de hienas. Este año han confirmado que los restos de dos hogares con 55.000 años de antigüedad que se encuentran en el nivel inferior del abrigo, corresponden a fuegos que mantenían aquellos madrileños. Los expertos destacaron que Pinilla del Valle cuenta con los únicos yacimientos de toda la región en los que se han encontrado huesos de estos homínidos. La datación de las piezas halladas en esta campaña se ha obtenido con estudios geológicos y de la fauna local. Los huesos de un puerco espín encontrado en el mismo nivel que los del homínido, según indica Arsuaga, cuentan que Acuella fue una época cálida de un periodo interglaciar, similar al presente. El sondeo de los estratos iniciado en la campaña anterior ha concluido en la presente. Los estudios de este verano han permitido también profundizar en la geomorfología original del lugar. Gracias a ello se ha aclarado la procedencia de la gran acumulación de fósiles, debida a la acción de los carnívoros, especialmente de hienas. Los geólogos del equipo han elaborado un modelo digital del terreno que permite definir el paisaje. Según Baquedano, el establecimiento de los hombres de Neandertal y de los cubiles de hienas en el Valle de Lozoya responde a que las vistas desde los yacimientos son privilegiadas. Gracias.